Hola, mi nombre es Mario Ochoa. Estoy muy contenta de poder en este momento hablar de Sonia y de su blog. SoniaRodriguezBlog.com Fue una página que me atrapó desde la primera lectura que tuve ahí porque el tema que yo buscaba con lo que estaba batallando en mi carrera en el multinivel era cómo prospectar y llegar con ella y ver todo el material que ella tenía. Bueno, siento que encontré una mina de oro. Gracias, Sonia, por todo lo que nos compartes. Gracias porque lo haces constantemente, nos enseñas la disciplina. Día tras día yo te puedo ver como una mujer muy disciplinada, como una mujer de actualidad que está constantemente aprendiendo, tomando talleres, compartiéndolos con nosotros y preparando otros como fue el que tomé el domingo pasado, el webinar de las Mujeres Poderosas. Quedé muy feliz con toda la información que nos compartiste. Es tanta la información para aprender, para todavía seguir estudiando ese taller y poder seguir aprendiendo cosas nuevas, ver cuál te funciona, cuál no, cuál se adapta a ti. Pero ahí tenemos la herramienta. Entonces, gracias porque lo haces de una manera tan amena, lo haces de una manera tan sencilla que cualquier persona puede entenderlo perfectamente, no quedas confundido. Y si en el peor caso tuvieras alguna duda, siempre, 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 Sonia responde el mismo día a los correos electrónicos. Entonces, eso habla de una mujer profesional, una mujer entregada a su carrera, una mujer que disfruta lo que hace y que tiene una gran pasión para enseñarla y compartirla. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Sonia, por todo lo que he aprendido a través de ella, por lo que me falta por aprender, por lo que me falta por poder por práctica, pero que ya estoy allí. Entonces, gracias, Sonia, por esos pequeños videos también que compartes día a día en las redes sociales donde nos das motivación, donde nos das algún tip. Yo estoy fascinada, de verdad, y muy agradecida contigo por todo eso. Cualquier curso, cualquier seminario, cualquier cosa que Sonia les ofrezca, si es que hay que hacer algún costo, no importa, hazlo, porque es una inversión para tu negocio y de verdad, no te vas a arrepentir. Gracias, Sonia. Visítenla, soniarodriguezblog.com. Mi nombre, Mario Ochoa, y mi página web, mariochoa.com. Gracias.